Alcalde, preguntarle por allí lo acontecido el día de ayer con Coco Bernal, pues publicó una fotografía donde aparece con una cinta que dice censurada, también hace unos minutos informaban los regidores de oposición que entregarían un documento para pedirle la renuncia de Ignacio Camacho, ¿qué nos podría decir acerca de esto? Lo primero quiero aprovechar la pregunta para ratificar mi compromiso con la libertad de expresión, la libertad de prensa, yo creo que mi comportamiento y mi relación con ustedes refleja ese compromiso y esa convicción más allá del respeto humano, también el respeto a la labor que ustedes hacen, siempre he estado convencido de que lo que ustedes hacen fortalece el desarrollo de nuestra sociedad. El tema de Coco es un tema que más que ser un proceso hacia el exterior con la presidencia, de acuerdo a la postura fijada por la propia empresa, es un tema de producción, es un tema interno de la empresa, entonces será la empresa la que tendrá que resolverlo y aclararlo. Ayer Coco Bernal comentaba, emitió ella también una postura que incluso habló con usted antes, bueno al término de esta entrevista, ¿qué fue lo que habló con ella? Coco me preguntó al término que por qué la habían callado, lo cual yo le dije que no había ninguna intención en ese sentido, que era un tema de producción para poder abordar a profundidad el tema al cual habíamos solicitado la reunión. Queríamos ayer hablar en el tema de las obras, si ustedes escuchan la entrevista, al final del desahogo de esto el conductor Jaime abrió otros temas, hablamos de seguridad, hablamos de los temas de corrupción, hablamos de muchos otros temas, siempre en este respeto y en esta apertura. Entonces yo lo que le ratifiqué a Coco era mi respeto, que no había ningún interés de censura, por el contrario, pero que era un tema de producción y así se lo expresó. ¿Y en torno a esto que hacen los regidores de oposición de pedirle a usted la renuncia de Ignacio Camacho? ¿Qué podría decir? No tengo comentario. ¿Pero si se ha evaluado el trabajo que ha hecho el director? ¿Así como otros? Como todos mis integrantes del gabinete, a todos los estoy evaluando. Y es la evaluación de los resultados y las acciones lo que está en juego. Puedo entender muy bien las posturas partidistas, por eso no voy a caer en estos juegos, son temas, por eso no, con mucho respeto, no es una falta de atención a ustedes, por eso no hago comentarios, para no seguir enrareciendo en el tema partidista. Esta dirección ha sido cuestionada, perdón, solo para terminar el tema, esta dirección ha sido cuestionada no ahora, sino desde el desarrollo de esta administración. ¿Usted cree que se están haciendo bien las cosas? Lo que yo creo tiene que ver mucho con la parte de los resultados. Por lo pronto yo veo procesos, no solamente el tema de comunicación, no es responsabilidad de una sola persona, es un tema de articulación de procesos de las 6.500 colaboradores que estamos en la administración. ¿El señor Andapaez ha mejorado este tema en comunicación interna? ¿Qué tiene que ver Andapaez? ¿El asesor de comunicación que fue...? No, es un asesor de comunicación, perdón, Alfonsín. ¿Cómo se puede ver Andapaez? No, 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 no. ¡Suscríbete!